Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Games, soy Lady Boss y hoy vamos a continuar con Doom. Sinceramente, me estoy poniendo super nerviosa ya en este juego, empecé super bien, muy cómoda, pero es que progresivamente se ha ido haciendo cada vez más difícil y llega un momento que es que se pasa mal, no hace falta que sean jefazos ni nada, es que se pasa mal. Ya me visteis con el ciberdemonio, que lo tuve que repetir bastantes veces, aunque bueno, finalmente le pillé el tranquillo y me lo pude pasar, pero es que luego hay zonas, hay momentos que te salen una cantidad de monstruos, de demonios, que es que es antinatural, de verdad. La última vez, en el último vídeo, de hecho lo dejé porque me mataron, me mataron creo que eran los dos últimos bichos que salían en esa oleada, en esa horda. Los demonios estos grandes, no me acuerdo del nombre. Estos que son con cuernos, se parecen al ciberdemonio pero un poco más pequeños. Y maldita sea, tío, o sea, si me los hubiera cargado me hubiera pasado esa parte y no pude. Bueno, pues nada, vamos a ver, porque vamos a jugar esa parte ahora, vamos a ver si ahora consigo pasármela. Vale, chicos, ya estamos aquí. Hay muy poca munición, tío, no sé por qué hay tan poca munición. ¿Qué puedo pillar? Esta. Es que no tengo munición. Ya van a empezar a salir. Bueno, me habéis dicho que, bueno, esto verde es el escudo, que los orbes verdes son para el arma tocha. Pero aquí creo que no hay. Vale, tenemos aquí un... Hostia, ya vienen, tío. ¿Sabéis qué creo que tengo que hacer? Empezar a serruchar a pequeñitos. ¡Guau! Eso no es pequeñito, eso no es pequeñito, tío. Voy a ver si me cargo a este antes. Vale, y voy a ver si serrucho aquí alguno para sacar un poco de munición. ¡Hostia! Esta mierda, hombre. ¡No, esta no! Muere. ¿Ha muerto o no? No, no ha muerto, tío. Muere, cabrón. Vale, ya ha muerto. Eh... Eh, ¿me queda serrucho? Pues si puedo sacar un poco más de muni, ¿no? Es que me hace muchísima falta la munición. A ver qué hay por aquí. Hostia, esto no lo había visto. Ah, que... ¡Ay! Que me caigo. Vale, a ver. ¡Hostia! ¡Mi amigo! No la ha pillado, no la ha pillado, tío. Vale. ¡Tiene que haber otro! ¡Hasta aquí su hermano! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Puta madre, que me mata! ¡Que no le estoy dando, coño! ¡Ahora! Vale. Eh, van a empezar a salir más tochos, ¿eh? Tengo miedo, tío. A ver. ¿Qué hay aquí? ¿Quién me está disparando eso? Ah, es un Mindundi, tío. No puedo serrucharlo. O me lo cargo así. Vale, más munición. ¿Ya viene alguien por ahí? Vale. ¿Se gordo? Mientras no me pille nadie por detrás, vamos bien. ¡Muerre! Vale, pídanos lo que necesito ahora. Pero bueno. Mira, ahí hay otro. Vamos a por él. ¿Me persigue alguien? ¡Oh! ¡Que hay otro aquí! Vale. ¿Por qué te vas, tío? No bajes. Que ahí me venías de puta. Bueno, mírame. No me viene nadie por detrás. ¿Qué es lo que me da miedo a mí? Se me está acercando este, tío. Vamos a ver si nos lo podemos cargar rápido. No tengo mal munición de esto. Vale, vale, vale. ¡Corre, corre! A ver si me da vida porque... Me hace falta, ¿eh? Vale. Me persigue alguien, tío. No sé quién es. ¿Quién me persigue? ¡Oh, Dios mío! Es que tienen que salir los otros grandes. ¿Qué llevo yo aquí, por cierto? Vale, tengo de esta. No, esto no le da desde ahí. Vale, vale, vale. Ha muerto, ha muerto. No sé quién viene, tío. ¿Viene alguien detrás de mí? He oído algo. ¿Qué tengo por aquí, gordo? Oigo algo. Ah, mira, mira, mira. Que tengo miedo, tío. Si vienen, que tienen que venir los tochos. Vale, vale. Ese está muerto ya. ¿Y aló? Dame, dame vida, dame vida, tío. Me ha dado, pero no me ha dado casi. Falta gente. Buah, ahí está. ¿Y el otro? Tiene que venir otro. ¡Ah! Que tiene que venir otro, tío. Y no sé dónde está. No. Está muerto, está muerto, está muerto. Vamos. ¿Y el otro dónde? Aquí está. Buah, casi me pilla, tío. Corre, 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 corre. Me voy. No sé si hay más, eh. Buah, no tengo más armas. Sí, dale, dale. Buah, me lo he cargado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, chicos, por fin. Por fin. Madre mía. ¿Sabéis que estoy pensando en bajarme la dificultad? Sí, esto es... Anda, si no he pillado esto. ¿Qué? ¡Hala! Vale, muy bien. Que sí, que estoy pensando en bajarme la dificultad. Porque estoy sufriendo muchísimo. Pero bueno, de momento voy a aguantar. Vale, vamos al portal. Uy, ¿esto qué es? Ah, mapa actualizado. A ver. Madre mía, esto es enorme. Mamma mía. Vale, pues nada, ya vamos. No estoy mirando ni los desafíos ahora. Veinte demonios usando potenciadores. Mata la... Vale, pues nada. ¡Uh, mira! ¿Quién está ahí? Vamos a ponernos... O la escopeta. Para cuando vengan. ¡Hostia, sí que hay, ¿no? Se han pasado un poquito. Hola. Podéis venir ya. Ven. A ver, ahora tú. Ven, que te estoy esperando. Venga. ¿Alguien más? Poquito a poco. Uno a uno, ¿eh? ¡Ah! ¿Y ese puto rayo? Oh, he completado un desafío. ¿Qué? Mierda, no. Aquí van a venir más... Cabrones. ¡Hala, hala! ¿Dónde va? ¿Pero qué es eso? ¡Ah! Morid, cabrones. Tú eres el cabrón del rayo, ¿eh? Anda, anda y que te den. ¿Qué hay para subir a... ¿A dónde? ¿Dónde subo? Por aquí. Hola. Ah. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? Oye, ahí hay algo verde. Hola. ¿Cómo se sube hasta ahí? ¿Se puede llegar hasta ahí? A ver, espérate. Vamos a ver. Anda, no. Por aquí no es. Igual tendría que matar antes a los pavos esos, ¿no? ¡Ah! ¡Olé! Uy, ¿esto? Junto y con... Cráneo amarillo. Tengo que salir de aquí, ¿no? ¿Hola? ¿Qué es esto, tío? Que me voy a morir. ¿Hola? ¡Ah! No entiendo nada. Supongo que habrá algo para subir por aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Ah, vale! Que se ha abierto esto. Y me he dejado los pavos de ahí abajo. Vale. Genial. A ver, ¿qué zona es? Está en punto de control. Aquí hay una puerta. Aquí hay... Vale. Ahí hay cositas que... ¡Hostia! ¿Y cómo se va por ahí? A lo mejor es por aquí, ¿no? A ver, esto no se abre, ¿no? Pues es que hay... Creo que hay un cofre de estos de Palantir, que llamo yo. Hostia, ¿esto quema? Que sí, que esto quema. No me jodas. ¡Qué dificultad! Pues vaya mierda, ¿no? Mira, mira, mira. ¿Habéis visto lo que hay ahí? Hay un... Esto de arma de... Para el arma tocha. Munición para el arma tocha. Vamos a ver. Por aquí no se puede ir. No se puede ir. ¿Por dónde voy? Por aquí. Mira. Sí, señor. Vale, a ver. Hostia. Mira. Hacía un montón de tiempo que no encontraba una... Una ficha pretor, tío. Me habré dejado por el camino. Ah, no. Que he pillado vulnerabilidad. Ah, vale. Yo pensaba que era un esto para la munición de... Pues no sé para qué... Ah, ya. Claro, ya sé para qué te dan vulnerabilidad aquí. Para que no te quemes. Pero bueno, no importa. Se puede pasar... Se puede pasar dando saltos. A ver. Eh... Ah, espérate. Que creo que puedo... Hay que haber algo de 7 por aquí, ¿verdad? A ver. Esta... Esto no lo uso. La verdad es que no uso esta escopeta. Porque como es tan lenta... Me da mal rollete. Esto no me deja... Ay. Vaya. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira esta. Eh... Dice... Reduce mucho el tiempo de recuperación del arma después de una explosión de calor. Vale. Esa la suelo usar bastante. Así que me viene bien. ¿Vale? Bueno, pues nada. Eh... Hay que volver. ¡Ah! Vale. Pensaba que no iba a hacer nada. ¡Pero! ¡No! Puta madre. ¿En serio? No me jodas. Vale. Espérate. ¿No le estoy dando? ¿Qué hay otro? Puta madre. Pero qué cojones. ¿Me estoy dando? Vale. Putada, ¿no? O sea, ¿por qué salen aquí? Pues de fruta. Eso como lo pillo, sin hacerme daño. A ver, vamos a ver por qué me pega, tío, si estoy saltando. No debería hacerme daño esto, ¿eh? Vale. Pues me piro, ¿no? Será por aquí. Pero tendrán que haber más bichos. Hostia, que sí hay. Mira. ¿Quién es ese? Ah, es un... ¡Oh! Vale. Mierda, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. ¿No puedo salir de aquí? Sí, sí que puedo. ¡Ah! Es que este lugar es muy estrecho, ¿vale? No me jodas. Es demasiado estrecho. ¿En serio, tío? ¿Me ponen dos? Buah, muero. No jodas. Muero, tío. Muero, 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 muero. No tengo munición. Vale, de puta madre. ¿Me toca repetir todo esto? ¿Really? No me jodas, tío. Pero ¿cómo son así de cabrones? No puede ser. Otra vez a repetirlo todo. Manda cojones. Bueno, al menos ahora lo que voy a hacer es dejármelo de la vulnerabilidad para luego. ¿Vale? Quedan más, tío. ¿Dónde estáis? Sí. Me lo dejo para ahora, ¿vale? En cuanto pille esto. ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Entonces, ahora... Voy a... Voy a tener cuidado, ¿vale? Porque se acaba muy rápido. Vale, este ha muerto. Y este no me da tiempo ya, tío. Vale, a ver. Necesito algo más potente. ¿Por dónde vendrá? Por aquí. ¿Ha caído? ¡Ah! Me hago daño. A ver. Qué mal. Voy de munición, ¿eh? Vaya tela. Pues... A ver. Aquí me van a salir los bicharracos esos. Con lo cual... Ya está. Esta no la he usado, el cañón Gauss este. Vamos a ver. Deberían morir ya, ¿sabes? Joder, te estoy petando el cacas con algo muy gordo, tío. Y no te hago nada. A ver, me van a salir dos más aquí. Guau. No tengo munición. Vaya puto asco, en serio. ¡No! Joder, con la munición. ¡Qué mal ando, tío! No, tío. Pero, en serio. ¡Dadme algo! Tomad por culo todos, tío. Ya, está bien. Que den por culo. ¡Mueras ya, hombre! Bueno, pues ya está. Madre mía, en serio. Es el tema de la munición. Estoy jodidísima. O sea, mirad esto. Es que... Es que, ¿dónde voy con esto? Es que no voy a ningún lado con esta mierda. A ver. Ah, mirad. Aquí está. Aquí está la zona esa. Fantástica. Pinky. Ah, se llama Pinky ese. Mira, otro palantir. A ver. Creo que nos toca... La salud, ¿puede ser? Mejorar la salud. Vamos a verlo. Sí, la salud. Además, me interesa bastante subirme también el tema de la salud. Bueno, me interesa todo porque la munición está... En fin. Vamos a subir la salud e iremos un poco en orden y ya está. Vale. Pues aquí creo que no hay nada más. Así que debemos salir y volver. No. ¡Ah! Me quemé. Ah, la puerta. Vale, ya podemos abrir la puerta. Ok. Pues vayámonos. Demunición, por favor. Que alguien me dé munición. Oh, mirad esto. ¡Uh! Puto. Me ha mentido. Me ha mentido. Me ha mentido, tío. Pensaba que era un esto de... Ay, 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 que me ha cerrado la puerta. ¡Ay, que me han cerrado la puerta! ¿Serán hijos de fruta? Pero ¿cómo son tan cabrones, tío? Vale, sí se ha muerto, tío. O sea, no me hagáis esto. Madapakas. Mirad. Esta sí que es munición del arma cocha. Madre mía. Esto tiene pinta de ser... De ser... Madre mía. ¡Ah! ¡Mi amigo! Dios, que no tengo munición. Ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Ayúdame, señor. Joder. O sea, madre. Tengo que... A ver, ¿tengo motosierra? Para pillar a un Mindundi me vendría... No tengo motosierra. Puta vida. ¿Pero qué me estás contando? Hola, quiero munición. ¡Hola! Quiero munición. Pues te peto con esto, cabrón. No me tires petardazos. Que te coñosco. Tía, es que no tengo otra cosa. ¿Qué, qué, qué? Lanza misiles. Es que no tengo otra cosa, coño. Se acabe ya esto, ¿no? No, aquí me van a poner bichos más gordos. Esto está clarísimo. Por supuesto, mira. Yo sin munición aquí. Más de puta madre que nadie. Vale, muerte ya. Vale. ¡Oh! Toma, chúpate esa. Estoy jodida. Vale, ha caído. Me queda otro, ¿no? ¿Dónde lo he visto? Creo que está subiendo. Míralo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Veamos. No tenemos nada. ¡Qué tristeza más grande! Esto es muy triste, colegas. A ver, que alguien me explique. Mira, mira. Guau. Espera. Esto está bien. Para pillar un poco de... A ver. Vamos a ver a mi amigo. Espérate. Un momento. Eh, sí. Pues que no tengo nada, ¿vale? Así que lo único que puedo hacer es acercarme. ¡No me quemes! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Vale, vale. Dime que no sale nadie más. Por favor, dímelo, señor. ¿Punto de control? No. No me... No sale alguien más, tío. Hay alguien más por ahí, eh. No me ha dado punto de control. ¿Estás de coña? Ay, Dios mío. Voy a bajar aquí. Hostia, qué problemas tengo de munición más tochos, eh. Increíble. A ver. ¿Tendré que ir por aquí? No, esto no se abre. ¿Dónde tengo que ir? Vamos a ver. ¿Dónde tengo que ir? Por la izquierda, pero si... ¿Qué dices tú? Pero... Oye. Que no sé por dónde tengo que ir, tío. A ver, igual abajo... ¿Hay algo? Eh... Estoy perdida, tú. No sé. No comprendo. ¿Y por qué no me ha pillado el punto de control? No quiero morir, ¿entendéis? Después de matar a toda esta people. No me apetece morir. Ah, a ver, será el ra... No, eh. ¿Qué cojones? No sé qué tengo que hacer. No es posible. Vamos a ver. 180, es que me indica que es hacia esa dirección. Pero ¿cómo? Si la puerta está cerrada. Eh... Algo me tiene que faltar, tío. Algo para... Como me pasó aquella vez que tuve que... Había una calavera de esas que tenía que girar. ¿No? Lo que pasa es que no veo nada, tío. Pues nada, voy a pegar vueltas a ver si lo encuentro. Amigo. Hostia. Vale, vale, vale. Creo que... Creo... Creo que ya sé que... Hay que subir hasta ahí, tío. ¿Verdad? No me mates. Y por favor... Ah, mira, 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 mira. ¿Y ahora qué? Bajo otra vez. Ahora. Eh... He abierto una puerta. Ah, esa. Vale. He abierto esa puerta. La única puerta que había. Ok, pues vamos para allá. Punto de control, ¿no? ¿O qué? Oh, chicos. Aquí hay mucha munición. Esto quiere decir algo... Bueno, mucha. Vamos a ver... Sí, bueno, en teoría estamos completos. ¡Vale! Este es el siguiente portal. Y aquí tendremos que hacer algo. Matar a mucha gentuza. Para poder conseguir abrirlo. ¿Verdad? ¿Qué creéis? Yo creo que sí. Que va a ser que sí. Así que vamos a ver... ¿Qué tenemos? Oh. Uf. Esto suena mal, ¿eh? Vale, es una calavera... Eh... Azul. Para una puerta azul, ¿será? Bueno, no. No, no. Esto tiene pinta de... Ah, sí, sí, sí. Sí que es, vale. Ole. Vale. ¿Van a empezar a salir bichos? Ya, seguro. Un punto de control. Eso... Eso me ha gustado. Mirad, aquí hay más munición. Oh, oh. Oh, ahí están. Vale, has muerto, colegui. ¿Qué es eso? ¡Hay un monstruo nuevo! ¿Dónde? Me ha dicho espectro. No sé qué. Espectro aullante. Puto Pinky. Pinky Winky. Me voy, tío. Me voy por ahí a pillar. Que aquí hay... Hostia, esta parte tiene que ser jodida, tío. Sin tanta vida. Eso quiere decir que... Que puede ser jodida, ¿no? Aunque no nos han puesto ningún potenciador. Así que no sé. A lo mejor no lo es tanto. Ve. A ver, y mi amigo Pinky Winky. Hola. Ven, ven, ven. Pinky Winky creo que ha muerto. No es Pinky Winky. Es Pinky Winky, ¿vale? Hola, estoy aquí. Vale. Van a salir más, bichos. ¡Uh! ¿Qué ha salido aquí? ¿Qué haces, tronco? Oh, no, 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 no. No, no. No, no, no. Es que me dais mucho asco, bichos cochinos. Gordos voladores. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ya sé que debería sacar esto. ¡Ah! ¡Que está aquí! Lo siento por los gritos, chicos. Es que... Es que me pongo malísima yo con esto, ¿eh? ¡Que te mueras ya! ¡Ay! Uno menos. ¡No! ¿Por qué sales aquí, tío? ¡Hala! Y tú ahí. Vale. De puta madre. Venga, hombre. La calavera me pilla. La calavera me pillo. Vale, chicos. Poco a poco. Tenemos que cargarnos aquí unos tochetes gordetes. Vamos a ver. Uno menos. Necesito vida. Vida, 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 vida. Mira, ¿sabes qué voy a hacer contigo? Esto. ¿Para qué? Pues para que me des mucha munición. Porque me hace falta, ¿sabes, amigo? Y tú que vas a subir también. Vale, dame munición que viene mi amigo, el gordo, el gorderas. ¡Ah! ¡Que viene otro! ¡Me cago en la puta! La hemos cagado, tío. La hemos cagado. La hemos cagado, tío. La hemos cagado porque aquí hay poca vida. Esto no me va... Esto no me sirve para nada. Así que vamos a ver. Tengo uno pequeño a ese lado. Me está jodiendo. Que creo que me va a dar, tío. Me está dando. Me está dando, de hecho. Vamos, vamos, vamos. Pilla, 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 pilla. ¿Quién es ese? ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no eres bienvenido! ¡No lo eres! ¡No! Que te mueras ya. Puta madre. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Es que no eres bienvenido, tío. A ver. ¡Ole! Vale. Vale. Vale, chicos. A ver, tengo cuatro. Con cuatro no sé si voy a poder... Creo que no tengo ninguna de cuatro, de hecho. No tengo ninguna de cuatro. Y tengo que hacer desafío. Bueno, la pipa. Es que la pipa no la uso. Es absurdo. Aquí tengo que... Para desbloquear esto... Encuentra el dron de campo. Vale, vale, vale. O sea, no lo he encontrado, el dron de campo, tío. Esta no la uso tampoco, pero bueno. A lo mejor debería empezar a usarla un poco. El caso es que es muy lenta, recargando. Y... Me da mal rollo. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Pues ya podemos ir de aquí. Punto de control. Quizás debería dejarlo por aquí. No sé cuánto llevo, sinceramente. Vamos a avanzar un poquito. Aunque no sé si... Ah, vale, sí. Ok. Siguiente zona. A ver si nos sale un punto de control. Ahí está. Vale, ahora sí lo vamos a dejar por aquí. Creo que ya llevamos suficiente. Y bueno, espero que os haya gustado. De momento no voy a bajar la dificultad, ¿vale? Voy a seguir así. Si veo que me jode mucho la vida, pues la bajaré. Ya sabéis que no tengo mucho tiempo para grabar en el secundario. Y si me están matando una vez tras otra, es mucho tiempo el que necesito. Y no dispongo de él, ¿vale? Más que nada lo haría por eso. Pero de momento no la voy a bajar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Si así no olvidéis darle a like. Ya sabéis que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!